Hola, muy buenos días. Mi nombre es Osmani Peñaranda Ayala y pertenezco al Centro Cedrún, al programa Doble Titulación. En el día de hoy quiero que conozcamos un poquito más la historia del municipio de Lourdes. Ubicado a 68 kilómetros de la capital norte santandereana, rodeado de verdes montañas, de gente amable y trabajadora, se encuentra el pueblito más lindo del mundo, Lourdes. Pueblito de historia, gastronomía, cultura, turismo, patrimonio cultural y sentido de pertenencia que corre por las venas de cada uno de sus hijos de esta tierra. El municipio con 115 años de historia, con nombre francés, gracias a su fundador el presbítero Raimundo Ordóñez Dañez, que en sus viajes realizados a Europa y quedando impresionado por Lourdes de Francia, así bautizó a este pueblo bendito. Para el día de hoy les traigo una invitada muy especial, quien ella con mucho cariño nos va a hacer un relato de la aparición de la Virgen de Lourdes, una de las insignias de este municipio y a la cual le tienen mucha devoción tanto las personas de este municipio como personas que vienen de afuera. Doña Rosa Ballesteros de Mero, por su fe y su devoción a la Virgen de Lourdes, la he querido invitar para que ella nos cuente muy amablemente acerca de la historia. Doña Rosa, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? No es mucho lo que sepa yo porque todavía no han nacido cuando la Virgen apareció, pero a medida de que yo fui creciendo, pues, todas esas cosas que no investigué mucho. Yo estoy muy pendiente del santuario aquí a hacer todo lo que se pudo hacer. Pero bueno, de todas maneras, en lo poquito que yo sé, la Virgen apareció en una señora, en una tabla, que una señora arreglaba tabaco y arreglaba su cosita de ella. Y últimamente ya se le echó para que ser la Virgen. Y a ella ya notaba que era la Virgen, que era, no sé qué es lo que decía ella que era. Bueno, ya cuando se echó a estampar más, la llevó al pueblo, al pueblo se la llevó al padre. Dijo que no, que eso era mentiras de ella, que eso era, no, y la arrumbaron. Entonces ella volvió, como que la recogió y la llevó a la casa, la echó a arrumbar, a arrumbar, ya echó a estamparse más. Pero ya echó a estamparse más. Ya llegó, ya está pasando. Y sin embargo, siempre la arrumbaron. Quedó, cuando ya llegó el padre José Rosario Duarte, fue el que le puso, dijo, esta es la Virgen, esta es la Virgen María, no tenemos que, y él le hizo un pequeño santuario, le hizo una cascadita y él ahí es donde se echó, se va a estampar más. Sí, pero gracias al padre José Rosario Duarte, que fue un padre tan excelente, tan católico, tan humanitario. Y entonces él fue el que le dio, después sí a otros padres, el padre Oscar Vázquez, el padre, no me acuerdo a otro padre, el padre Germán Parra. Sí, cada cual venía y le hacían una cosita. Entonces así se fue, integrando más y después la Virgen estampándose más, apareciendo más. Y ya ya un muchacho, un hijo de Joaquín Rodríguez, ya dijo que hacerle un santuario aquí a la Virgen, ya el padre Sabinillo, dijo que él donaba la imagen, una imagen hermosa o no hermita, que si ya echó a este miren, entonces ahora la cambiaron. Pero a ellos, gracias a ellos, a esto, la gente que no haya visitado aquí la Virgen, no sabe la que se están perdiendo, acudan a ella. Bueno, ahora en esta pandemia no pueden, pero tan pronto pasen, ofrezcan en esta pandemia. Que cuando pase esto, ustedes van a venir, los que no hayan venido, conozcan el santuario. Yo doy fe de la Virgen, que ha sido muy milagrosa, hay muchos los milagros que nos ha hecho a toda la comunidad, muchos, muchos, a ese cáncer que es enfermería y a muchos cánceres que ha curado, cáncer que el cáncer no lo cura, pero para ellos no hay nada imposible. Ella interviene ante su hija, porque ella sola no podía hacer nada pero el niño no lo cura. Y espero que ahorita, en adelante, que pase esta pandemia, creo que va a ser un día de gente. Me creo yo. Como ustedes pudieron ver, aquí tuvimos el testimonio de doña Rosa Ballesteros, quien nos contaba acerca de la aparición y la historia de nuestra señora de Lourdes, quien no solo para el municipio de Lourdes, sino para los pueblos vecinos y de occidente, le tenemos una gran veneración. Entonces, este fue lo especial que le hemos hecho a los pueblos de occidente y en especial a este pueblo de Lourdes, un pueblo netamente agropecuario, en donde se produce, como ya les decía, un pueblo netamente agropecuario y en el cual hay mucho progreso. Entonces, los invitamos a que después de esta pandemia, vengan y visiten nuestros santuarios. Vengan y vean de esta hermosura, se involucren en este bolso, en donde lo único que respiramos es tranquilidad. Muchísimas gracias. Ave María, ave, ave, ave María. Pues los tiempos cambian, eso es lo normal. Eso es lo bonito, con son de guitarras y a los cuatro vientos, ya con unos tragos y desentonados se empieza a cantar, también las canciones que llenan el pecho de alegría y tristeza. Eso es lo bonito, eso es lo bonito, mi tierra ¡Gracias!